Yo quiero una de estas, güey. En serio, güey, porque mira. Un p*** coyote. Pedorro. Un supercharger, pedorro. Y toma, perrocho, cientos caballos de fuerza. A empezar a empinar a Hellcats y a todos los que se te atraviesen, güey. Qué delicia. Uy, ya me enamoré. Claro que sí, otra vez ya me enamoré. Ya seguro ya viste de qué, pero es que en serio, güey, soy demasiado facilote. Uy, sansonas de carreras. Vamos a verlos. Primero nada más cálate con esta fulcita. 1956 F600 doble cabina. Ve la p*** limpieza, güey. Mira. Mira mis compadres, allá están. Se abre completamente. Y tiene unos interiores, güey. 10 de 10, gordo. Esta troca, güey. Ve nada más la caja, güey. No se hace, güey. En serio, ve el mofle, güey. Mira nada más esos sistemas de escape, cabrón. Trae un nivel de detalle que te vas pa' atrás, güey. Mira cómo solucionar el tema de las puertas. Es bien interesante porque te deja abierto completo, güey. Trae allá una bisagrita. Trae acá otra bisagrita. Que es la que hace latch con esta puerta. Y la otra hace latch con la de acá. Entonces está bien interesante, pero ve. Qué p*** la calidad, güey. Qué motor trae. No trae Small Block Ford. No trae Big Block Ford. No trae Coyote. Toma, güey. Qué pasado de lanza, güey. Qué hermosura de troca, güey. Es un diesel de 6.7 litros. Ni Coyote, ni Ford, ni Chevy, ni nada. Estoy viendo unos fierrazos, gordo. Qué t*** vuelves loco, mira. Qué hermoso Cadillac de carreras, güey. No mames. Mira nada más ese p*** por Vezote, güey. Trae unas llantas, güey. Gordas como te gustan. Carrazo de carreras, güey. Ve, fíjate nada más esto. Qué tan atrás está el asiento del tablero, o sea. Aquí va a estar tu espalda, güey. No mames. Está chingón. Qué nice está ese Corvette Z06. Y este carro lo traen corriendo en el Optima Ultimate Streetcar Invitational. O sea, sí le dan guerra, güey. Mira nomás qué hermosa suspensión. ¿De qué será? ¿Como de un Camaro o qué? Para el Supra, gordo. Qué buena idea. Para el Toyota Supra te venden ya el kit de 8.8. Para atascarle un diferencial de hombre, mira nada más. Literal, le atascas el diferencial del Mustang. S550, que tiene mucho más soporte de aftermarket. Esa es una de sus ventajas principales. Encuentras muchos pasos, muchos bloqueadores, muchas partes de performance que te pueden ayudar a que tu proyecto aguante mucho más caballos de fuerza. Entonces, está bien interesante, güey. Qué perra está este motor, güey. Mira nada más. Yo a este lo conozco. ¿Tengo que acordarme o no voy a dormir? Wow. Ve, güey. Trae distribuidor. Es un LS, güey. Está basado en un bloc de LS7, güey. Pero lo traen con distribuidor y carburador. No, perdón. Era fuel injection. Pero está muy chingón. Y ahora sí, el que quiera meterse a las carreras rápido, fácil y barato, tiene que empezar por aquí. Un Honda. Un Civic. La verdad, no soy tan fan de la jardinería. Pero en general, este Civic está hermoso, güey. Y este también está muy chingón. Mira nada más, qué delicia. 4x4, perdón. Si no hay tracción, la inventes. Ve, qué bonito master. No, con el tamaño del bloc. Está gigantesco, güey. Tú, puta madre. En serio. Es bien difícil que el video le haga justicia a este Mustang. Está gigante. Como ya saben, es carrerota 100%. No hay nada. Mira, ni siquiera tiene pin... Túnel de transmisión. Esta madre está toda ahí descubierta. Pasado de huevos este carro, güey. Pero ya vieron este pinches carritos, güey. Estas cosas yo no les entiendo, güey. Tengo que ir un día a las carreras. Y es más. Me van a acompañar ustedes. Vamos a buscar unas carreras de ese tipo de carritos para ver si las podemos entender. La verdad es una cultura que yo no conozco. Pero checa. El motor está aquí, güey. Está así ladeado, güey. Y luego el piloto se sienta acá, güey. Y luego tiene ese p***o megaleronzote. Y este megaleronzote tiene panza plana. No, no, no le entiendo ni madres. Y para que yo no le entienda ni madres. Ahí te encargo, güey. Ahí te p***o encargo, güey. Mira, algo bien importante de los carters es esta pieza. Se llama windage tray. Y lo que hace es que cuando el cigüeñal está girando, no deja que empiece a aventar todo el aceite y que cause mucha turbulencia en el fluido. Y luego no lo pueda levantar. Y aparte de eso, algunos traen baffles allá adentro. Traen compuertitas y cosas así. Que lo que hacen es que van a ayudar a que el aceite se distribuya correctamente. Veo tus videos. ¿Qué chingón? No. Pues venimos al PRI, güey. A ver qué tal está. Igualmente, carnal. Cuídate mucho. Qué buena onda, mi compadre. Equipo. Corre drag y anda buscando equipo. Hijo de su madre, qué difícil situación. Pero, mucha suerte. Ojalá alguien vea tu video y si te puedo ayudar en algo, me avisas. Mira qué bella se di eso. Muy, muy bellísima, güey. Muy bonita la pared de fuego. Me m***o. ¿Cómo hicieron esta pieza para tapar ahí donde va el aire acondicionado normal? Pero está bien bonita esta parte. Y trae todo el estilero que a mí me gusta, güey. Con todo respeto para mis copares, güeros. La bandera es lo único que no me gustó. O sea, el patrón de colores con la bandera de Estados Unidos. Pero eso es personal. Yo creo que porque yo soy mexicano. Pero fuera de eso, si lo hubieras pintado de un color bien bonito, bien agresivito. Esta troca pudiera haber sido de mis favoritas. Y ahora sí, compadre estacoaches. Échenle, apúntenle. Mira. Un pedazo de aluminio. Es como 3.16 más o menos. Otro cachito de aluminio. Lo soldas, lo acomodas. Y te da un alerón que se va a ver muy bello. Y lo único que tienes que hacer es comprarte una soldadora a ti. Y pasarte unos 2, 3 años aprendiendo a soldar. Para que te quede así más o menos. Entonces. O conseguir un compo o pagarle un buen soldado. También se puede. En serio. Me está gustando mucho el PRI. Porque es exactamente como un CIMA Show. Pero que filtraron todo el ruido de cosas que no te interesan. Y estás viendo la pura cremita, güey. En serio está cabrón. Ve, güey. Ve, gordo. Esta transmisión. Para el GTR. R32, R33 y R34. Esa madre aguanta buzo, güey. Y lo padre es que son universales, güey. O sea. De aquí para acá, que es la transmisión. Es universal. Lo que cambia es de aquí para adelante y de ahí para atrás, güey. Qué cosa tan hermosa, güey. Ahí te encargo han de estar más caras, güey. Que lo que vale todo tu p***. Carrito del Año Nuevo. De acuerdo, estos diferenciales son los que están de moda ahorita. Están extra fresas. Y aquí el tema es que se llaman Quick Change. O sea, tú de aquí les puedes sacar todas las tripas. Y hacer un cambio de relación relativamente muy rápido. ¿Qué tan fresas están? ¿6,000 dólares? ¿10,000 dólares? Extremadamente fresas. No, güey. Ya saben que yo soy un mo' perro de closet, güey. Ve esta chingadera, güey. Te cagaste. Es un Challenger 1970. Con un Hellcat bien delicioso. Mira, lo andan corriendo en el Ultimate Streetcar también. Qué bello. Ve los p***es moflesones, güey. La planchita abajo, güey. El p***o. Side skirt. Acá trae la compu. Me gustó que la pusieran ahí. Se me dice que se está viendo medio gacho por la luz. Pistol grip. Claro que sí, gordo. Y HP tuners. Como chingados, ¿no? Este carro está bellísimo, güey. Este carro está bellísimo. Lo que más me gustó es que mantuvieron toda la esencia del Challenger. Completa. No le partieron su madre. El White Body, fíjate cómo es. O sea, aquí sí ensancharon un poco esta polvera. Esta línea no es así. Pero el de adelante, como igual abrieron la polvera original y le dejaron ahí unas salidas para el aire. Se ve súper limpio, güey. En serio, toda la esencia de un carro de los 70s con todo el performance de un carro de carreras. Y el Optima Ultimate Streetcar Invitational son unas competencias bien interesantes. Que es autocross, pero el pedo es que juntan a puros carros de esos, güey. Chingos, güey. En serio, hay diferentes categorías y se ve divertidísimo. Por ahí he subido ya varios videos yo del Optima Ultimate Streetcar Invitational y la verdad se los recomiendo mucho, güey. Este carro es para todos mis compadres y comadres, tú sabes de quién hablo. Que en su perfil se ponen DSM en el nombre. Y mira nada más. No es un Eclipse, es un Eagle Talon 4x4, como debe de ser. Con una bestia. Uno de los mejores cuatro cilindros jamás creados. Y todavía este trae todos los chochos de la farmacia, gordo. Porque es un Block Billet con todo. ¿Ves el tamaño del turbo, güey? Esta ya no cabe, lo tuvieron que poner por fuera, m*****. Por fuera, m*****. Está hasta el tronco, güey. No mames, no sé quién es más rápido. Si este o este, güey. Pero lo podemos averiguar, güey. Dos mil, dos mil caballos de fuerza. Si tienes un Eclipse y no está así, ya sabes que tienes que echarle más ganas, gordo. ¿Qué quedamos? ¿Que el Eclipse cuánto tenía? Dos mil. ¿Ya chequé el Mustang este? Mil. Muy bien. Pero la mitad de huevos que el Eclipse, güey. ¿Suena ridículo? Sí. ¿Se escucha ridículo? Sí. Es la mera verdad, güey. Ay, les digo que esas piches troquitas me andan picoteando, gordo. Esas troquitas, no sé, güey, por qué, pero me andan picando los ojos, güey. Qué hermoso coyote, Twin Turbo. Te apuesto lo que quieras a que me compares muy rápido. Mira la raza de Texas Pete, qué bonito está el Intec. Esto es muy importante y tiene que ver con el video pasado del chiller que hablamos. Porque tú conectas estas dos mangueras directo al chiller y luego tienes un compresor de aire acondicionado que está enfriando el chiller y por aquí haces que circule agua y va a hacer que esta pieza se super enfríe. Entonces cuando entra aire que viene de acá, que viene de unos turbos o un supercharger centrifugo, va a pasar directo hacia abajo, hacia los cilindros y va a estar bien helado. Cosa que va a hacer que produzca mucho más power porque ya sabes, si está más frío el aire va a ser más denso, va a tener más oxígeno y aparte te va a ayudar a que la cámara de combustión esté fría. Por lo que vas a poder hacer tuns mucho más agresivos y al final producir más caballos de fuerza. Pues su p*** de Cummins. Madre mía, ya viste los headers, gordo, estoy revuelto. Se ve como un p*** de espagueti cuando le das vueltas al tenedor para que se amarre todo. Madre mía, esta cosa está muy malandra. Mira nada más que hermoso Corvette del Optima Ultimate Streetcar. Vergue, a ver. Yo odio los carros convertibles, güey. En serio, el güero y yo tenemos una regla. Si alguno de los dos se vuelve a comprar un convertible, yo no he tenido, pero Jaime sí tenía el Z3. Pero quedamos que si alguno de los dos se vuelve a comprar un convertible, le íbamos a poner un cachetadón en la cara al otro, güey. Pero este Corvette que estoy viendo es convertible y así lo querría, eh. No convertido. Quítale las cosas de convertible, ponle el techo duro y parece un Coupé. Es como un Z06, pero C4, güey. Se ve hermoso, güey. En serio, güey. Se me hace que estaba entre un Mercedes, estaba entre un BMW. Llegué a pensar hasta algo JDM para hacerme un proyectito de carreras. Pero se me hace que, se me hace que me estoy yendo por el Corvette. Uy, madre mía, cómo lo voy a esconder a mi vieja que me voy a comprar otro carro, viejo. Y lo más seguro es que no voy a jalar por un par de meses o años. A ver, este es para mi compadre Fer Churkiza, güey. Qué pedo, compadre. Acuérdate que si no modificas tus carros, nadie se va a acordar de ti. Necesitas hacerle algo a tu GT4, güey. Está perrísimo, pero este está más perrísimo, güey. Qué onda, compadre. Ponte las pilas, güey. Saludos, cabrón. La otra vez me dio mucha risa, güey. Porque vi una publicación en el Marketplace. Era un GTR. Y decía como 12 mil dólares. Y todo el mundo dice, es un GTR en 12 mil dólares. Sorry. Yo me gancho. ¿Qué crees? Eran los puros rines de Bill Specialties. Y el vato le ponía ahí, just the wheels. Solo los rines. No vayas a creer que te voy a vender un GTR en 12 mil dólares. No m***. Para lo que voy es los rines. 12 mil dólares, gordo. Wow. Los Raystar. Esta es la versión un poquito más baranglas que los otros. Son muy buenos. No me malinterpretes. Pero tienen unas versiones más baranglas. Y tienen unas versiones igual de chingonas. Pero sí son opción. Y se ven igual de pasaditos de lanza, eh. Yo soy de lo clásico. A mí me encanta este estilo. Uf. Aquí topa, güey. Imagínate unos de estos en la tóxica. Pero grandotes, güey. No flaquitos de bicicleta, güey. Grandotes para dejarla 4x4. Sí, está muy delicioso. Mira la p*** Ramona. Su p*** madre con esta Ramona, güey. Ven dónde le atascaron el motor, gordo. Está a mitad de la cabina, güey. Ve el tamaño del turbo, güey. Está gigante, güey. Esta madre ha de hacer buenos caballitos. Este carro ya les dije que es de mis favoritos. Fue mi favorito del SEMA. Ya va a ser mi favorito del PRI. Este carro es una p*** obra de arte, vato. Wow, wow, wow. Y en serio, sus Intex están extremadamente fresones. Son, yo creo que los únicos, los únicos que le hacen competencia a mi compadre, Chris Frank, de Frankenstein Engine Dynamics. Están los dos bien bonitos. La verdad, sí son competencia. Y qué chingados, esa barrojería, gordo. Está volando, güey. No seas... Niñito Jesús y el Espíritu Santo están haciendo... En serio, güey, o sea, güey. Nada por arriba, nada por abajo. Esta Toyotita está muy malandrosa, güey. Porque había una Toyotita muy parecida a esta. Con los mismos colores que corría la baja mil. Y estos vatos agarraron el mismo estilo de carreras, pero... Le pusieron un 2JZ y la traen para drag macizo. Drag, drag macizo. Mira qué bonita podadora. Es una cura integra. Estos carros son muy buenos, son muy ágiles, son muy divertidos de manejar. Y trae un p*** motorcillo de mil caballos, güey. Un motorcillo de mil quinientos caballos. Perdón, le di mal. Mil quinientos caballos en ese carrillo, güey. Súper mal. Este sí me gustó. Hijo de su p*** madre, está gigante, güey. Hijo de su p*** madre, esos p*** promods están pasaditos. Así que bueno, espero les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, den like, comenten, suscríbanse y comparte, gordo. Es gratis, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!